¡Hola! Bienvenidos al arte culinario. Estamos de nuevo con una receta especial. En este caso, unas rosquitas de maíz vamos a hacer para tomar con un cafecito. Vamos a necesitar medio kilo de harina de maíz amarilla y medio kilo de queso desmenuzado o rallado. Vamos a necesitar unas cuatro cucharillas de mantequilla o manteca, como usted lo desee. Medio vaso de leche. Si necesitamos más, pues ponemos más. Depende cómo esté la masa. Vamos a necesitar dos cucharadas de azúcar y media cucharilla de sal. Cuando el queso es demasiado salado, no se le pone sal. En este caso, el queso no está muy salado, le voy a poner media cucharilla de sal. Ahora vamos a proceder a la mezcla de los ingredientes. Ponemos la harina, la sal, el azúcar y batimos para que mezcle. Una vez está mezclado, ponemos el queso. Mezclamos bien el queso con la harina y ponemos la mantequilla y mezclamos. Ahora vamos a ir añadiendo la leche poco a poco, poco a poco, que no vaya a ser que se nos pase. Mientras hacemos esta masa, el horno está calentando a 180 grados. Como he visto que le faltaba a la masa un poco de mantequilla, le aumente un poco. Tiene que quedar así para ir haciendo las rosquitas. Así tiene que quedar la masa. Para hacer las rosquitas, ir metiendo al horno. Aquí, como veis, ya estoy haciendo las rosquitas. Tenemos que tomar en cuenta de hacerlas más o menos el mismo tamaño. Se hace primero la bolita y luego se va haciendo de esta forma. Si usted ve que su rosca le va a salir muy gorda, muy grande, le va quitando. Y así vamos colocando. Las rosquitas también se pueden hacer con yuca, pero en este caso no vamos a hacer porque se me quiebrajea la masa. Yo mejor las trabajo así, sin la yuca. A ver cómo no salen. Bueno, ahora la metemos al horno a 180 grados. Vamos a ver unos 30 minutos qué pasa. Bueno, hemos terminado las sabrosas rosquitas, como ven. Ahora vamos, llega el momento de probarlas. ¡Wow! Se ven exquisitas. Espero les haya gustado esta receta. Espero sus sugerencias. Compartir el video y si les ha gustado que le den un like y suscríbanse al canal dándole a la campanilla. Los espero en el próximo video.